Este es Siloes City, Fundación Nueva Luz, pero no han dado torneos en el barrio del río Cayenaleo. Este es el torneo de Pachito en la semifinal. Allá al fondo está el torneo del Nancho. Con dos partidos simultáneos como ustedes lo pueden hacer para allá. Volvemos al torneo de Pachito. Volvemos al torneo de Pachito. Volvemos al torneo de Pachito. Mientras se indica la fina, la semifinal aquí hay gente bañándose en el río Cañabara. Se calienta pues el partido Si la vas a cagar salite le dice el jugador ahí al Me advirtieron que no la cagara y se hizo expulsar Este es silo de Ciri Fundacional Los premonteros Torreja en el Embalse de Río Calle Jaleste El Torrejo de Pachito en la semifinal Este es el río Caña del Alejo Y seguimos acá en el torneo de Pachito en la semifinal El Torrejo de Pachito en la semifinal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!